Se declara de alguna manera o vamos a declarar en breve la emergencia por sequía extrema, porque es verdad que estamos en pleno invierno y no ha habido ningún tipo de precipitaciones. Son medidas que tendrán que ver con la mejora de infraestructura, también medidas que a corto plazo pueden ser la de incorporación de nuevos sistemas de desalación y de incorporación de agua regenerada, también la mejora de las redes de distribución y también por supuesto la mejora de calidad en determinados sectores de la isla. Gracias.